Para hacer las invitaciones para lo que va a ser la próxima semana, tenemos el martes 6 y miércoles 7, la gente de la Corte Electoral, que van a estar, para la gente que va a necesitar la credencial por primera vez, lo va a poder hacerlo, presentando la partida de nacimiento, y también van a estar haciendo la renovación y traslado también de credenciales con un costo de 200 pesos para la gente que quiera hacerlo. Así que van a estar el martes y miércoles de 9 a 12 horas, y de 15 a 17 horas, esos dos días, la gente de la Corte Electoral. Bien, así que las personas aprovechen esta instancia muy importante, porque se ahorran el viaje aquí a lo que es el centro de Tacuarembó, y a su vez para desarrollar todo tipo de consultas. Claro, claro que sí, porque además van a estar este mes, y en agosto también nuevamente, dándole la posibilidad a toda la gente joven, y la gente que a veces, nosotros estamos en un barrio donde hay mucha gente que es de las zonas rurales, que tienen otra serie, una credencial, lo pueden hacer de traslado, ya que se radican en Tacuarembó, tienen otra serie, y bueno, la posibilidad de que nos tengan que cuando haya lesiones viajar a su lugar, entonces quedan en la ciudad y bueno, tienen la posibilidad, con un pequeño costo, de tener la credencial nuevamente. Bien. Hablando también del centro de barrio, ¿qué otras novedades nos podés compartir? Bueno, también la invitación a la barriada del centro de barrio allí, para lo que va a ser un trabajo que viene en coordinación entre las direcciones del Departamento de Cultura y la Dirección General de Desarrollo Social con sus directores, conjuntamente con la comisión del centro de barrio, para invitar a la gente mayor de 12 años, a los adolescentes y bueno, adultos, que quieran aprender informática, se va a estar dictando los días martes y jueves de 16 a 18 horas, con un profesor que viene del Departamento de Cultura, es decir, es totalmente gratis, con el apoyo del Ejecutivo Departamental, el martes y jueves de 16 a 18 horas. El mismo martes pueden ir, coordinar con el profesor, y van armando grupos para poder mejor trabajar, así que es totalmente gratis, viene del Departamento de Cultura. Bien, gracias Silvio por esta visita aquí por Canal 7. Gracias a ustedes y solo una cosita más, seguimos recibiendo inscripciones para el mini rugby, para lo que es la gimnasia física también solidaria, y bueno, distintas actividades que se están realizando allí en el centro de barrio. Gracias.